Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque todo el mundo ahora puede construir su propio hypercar con este Bugatti Volid de la marca Legotecnic y bueno, como sabemos, si alguien, disponible por tan solo 50 euros, algo así como 40.000 pesos chilenos y con 95 piezas, este nuevo coche perteneciente a la línea Legotecnic posee puertas abatibles, una dirección real por cremallera y un motor tipo W16 que posee hasta pistones móviles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la marca juguetera multinacional danesa Lego y la exclusiva marca automotriz franco-italiana Bugatti se unieron para traer uno de los kits de Legotecnic más geniales hasta el momento basado en el coche hypercar de circuito de lisión limitada de la marca Bugatti, el Bugatti Volid y bueno, el conjunto que posee 905 piezas, posee puertas con apertura estilo tijera completamente funcionales una sección interior completa con un volante funcional y un bloque tipo W16 completo y hasta con pistones móviles también funcional y bueno la versión Lego de esta máquina de circuitos que tiene como potencia 1500 CV de la marca Bugatti comparte muchas claves de diseño con el vehículo real incluida la parrilla de herradura la toma de aire, las impresionantes luces posteriores con patrón en forma de X y bueno, este boli de la marca Legotecnic está acabado aparte con una decoración negra y amarilla los colores favoritos de su fundador Ettore Bugatti, bueno también posee emblemas y etiquetas de la marca Bugatti a lo largo de los lados y en la parte posterior y tampoco le falta su impresionante alerón trasero spoiler como quieran decirle y su aleta tiburón con la descripción W16.4 que hace referencia a su bloque tipo W16 con 4 turbo cargadores y bueno en total tiene como largo 31 centímetros, como ancho tiene 13 centímetros y como alto tiene 8 centímetros y bueno el modelo Legotecnic del Bugatti Voli es una expresión de asociación perfecta entre nuestras marcas eso cuenta la directora general de la marca automotriz y talo francesa Bugatti a través de un comunicado y bueno, Bugatti es reconocida en todo el mundo por su liderazgo a la hora de elevar continuamente el nivel en numerosas esferas incluyendo el diseño, el rendimiento y la ingeniería estos valores fundamentales son igualados por Lego, un líder en su respetado campo y se ilustran perfectamente al combinar el Bugatti Voli con su modelo Lego bueno, este Bugatti Voli de la marca Legotecnic ya está a la venta por tan solo 49,99 euros algo así como 47 mil pesos chilenos en la misma página web de Lego Bugatti Voli se encuentra aquí y en las tiendas oficiales y en otra más de la juguetera multinacional danesa justo a tiempo para que se lo pida a los reyes magos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao